Y seguro, estuvimos reforzando la asistencia de nuestro programa abrigo con la entrega de abrigo de camperas propiamente dicho a cada beneficiario, como lo hicimos el año pasado también. ¿Dónde, en qué lugar, en qué sector de la ciudad? En los barrios que venimos asistiendo, en el sur de la ciudad tenemos el barrio Villa Humelia, Monte Cristo, el barrio San Antonio Sur, Mil Viviendas, Villa Cubas, este barrio en el sector norte, tenemos el asentamiento Papa Francisco, 500 viviendas, tenemos también en el oeste el barrio llamado El Rebaje, vulgarmente es el barrio, no recuerdo exactamente el nombre, así que estuvimos asistiendo puntualmente en cada domicilio con la entrega de camperas a nuestros abuelos, a nuestras familias, en el marco de este programa que se viene desarrollando con total normalidad. ¿Qué cantidad de camperas se le entrega a los integrantes de las familias? ¿Una cada uno, uno por familia? Una campera a cada beneficiario, niños, adultos, lo mismo que también refuerzo en cuanto al calzado, indumentaria de abrigo, frazadas y lo necesario. ¿Todo esto dentro de este plan abrigo? Exacto, dentro del marco del programa abrigo, como así también la comida caliente diariamente entregada a domicilio, de lunes a lunes, venimos trabajando con muchísima organización y total compromiso por sobre todas las cosas, con los recursos puestos a disposición del programa, así que venimos trabajando bien, cómodos, los beneficiarios se encuentran a gusto y la intención, nuestra idea justamente es también hacer esta época del año más llevadera y agradable, en donde ellos puedan disfrutar de sus vacaciones, nuestra fiesta del poncho y demás, así que estamos en todas las necesidades, en todo lo que vaya surgiendo en las familias y en nuestros adultos mayores, estamos cerca. ¡Suscríbete!